Yo soy Nano. Yo soy Oreja, pobreza, agente y peleamos la comparsa. Y bueno, mi función es la comparsa, aparte de ser director y estar afinando, soy Octavilla, la comparsita. Yo llevo 3 años con el que es Honeste, el año que viene al cuarto ya. Yo ya llevo los 4 años de juveniles, tuve la suerte de empezar con ellos y he terminado con ellos. La verdad que estoy muy contento. Yo aparte también salgo con el mismo autor de aquí, salgo en una comparsa adulta también de San Fernando, de Octavilla. ¿Cómo se llama? Se llama Los que te comen el con. La experiencia en el falla es según cómo acoja la gente la agrupación, digamos. Hay muchos años que se pasa un mal rato y otros años como este, sin embargo, que hemos disfrutado como niños chicos, la verdad, las tablas. Yo creo que he disfrutado también como un niño ahí así. La calle es lo más grande, aunque aquí en San Fernando estamos un poquito más reprimidos, digamos, porque las fiestas son en Cádiz. Y aquí, la verdad que los chavales tienen que ir al colegio y el carnaval es para los más fuertes, vamos. Para que pueda aguantar toda la noche y después al colegio. Yo en la calle, a mí me gusta mucho, me gusta lo que es, pero me lo paso muy bien. Donde realmente te das cuenta de si la agrupación ha gustado o no, el calor que da la gente. Yo el año que viene no sé nada todavía. El año que viene sigo con la juvenil, sigo afinando y ejerciendo la dirección y me buscaré. Me habrá que buscar un huequito en adulto, ¿no?, otra vez. A ver si sigo con la mía o no. Hola Mami. Gracias.